Gracias, Juan Luis Vargas. Buenas noches. Tras la escasez del combustible en Haití, cientos de haitianos continúan supliéndose del calburante en las estaciones del municipio comendador aquí en Elías Piña. Durante el fin de semana, las gasolineras lucieron repletas de los nacionales haitianos, quienes dicen que ya no aguantan más la situación en la que vive la vecina nación. En Haití está pagado, no hay gasolina. El gobierno de allá, no hay gasolina allá en Haití, y aquí el haitiano quiere buscar la gasolina. Pero yo quiero que el gobierno de allá en Haití haga algo con nosotros, a ver cómo nos ayuda con estos problemas en el país, porque estamos jodidos allá. Estamos todos haciendo gasolina aquí, somos viviendo aquí en la República Dominicana y no podemos hacer gasolina. Tanto de aquel hoy veniendo para acá, ya tú sabes, la cosa caliente. Por las protestas en Haití, el comercio sigue tímido en la frontera, aunque el mercado binacional se desarrolló este lunes con normalidad. Y prevalece la convivencia pacífica entre los haitianos y dominicanos al tiempo que el Cessfront mantiene el patrullaje en toda la línea perimetral. Y desde Leaspiña conectamos con nuestro compañero Javier Genao en Davon. Buenas noches.